La firma de este convenio para nosotros significa algo bastante inspirador, motivador y que además nos toca profundamente en los nuevos desafíos que tiene esta fundación, que en el fondo está buscando ser un punto de encuentro, articular con otro para crear un futuro que Chile se merece, un futuro lleno de posibilidades. Chile es un país lleno de talento, tiene una geografía y unos recursos naturales maravillosos, tiene niños maravillosos y desde esa niñez también queremos levantar este futuro y creemos que el MIM está en esa tecla y tiene la sensibilidad para ser un estupendo aliado de esta fundación, que abraza el presente mirando un futuro con un Chile que tiene una riqueza invaluable y tenemos que abrazar esa riqueza, una riqueza que tiene que ser para todos, para todas, inclusiva y de nuevo quiero insistir en que este tipo de convenios y la colaboración, que para nosotros la colaboración es el camino a la esperanza, es un futuro lleno de esperanza, entonces esto es el primer enlabón de muchos enlabones que queremos recorrer juntos.